bueno ya que tenemos cortada la parte aquí podemos ver el pedazo pero voy a cortar la parte delantera así que voy a ocupar los bordes de la tela voy a ponerlos exactamente a la par y voy a vaya voy a dividir en cuatro mi lienzo mire este hay lugares donde hay medidas medidas para descargar pero si usted quiere hacer una una camisa para su esposo agarra una camisa vieja y comienzan a cortar a la orilla y ahí tiene el patrón ya voy a cortar el lienzo por 4 vaya aquí está esta va a ser mis delanteros y este va a ser mi parte trasera entonces voy a dejar a un lado lo primero que vamos a hacer es tratar de ver a dónde va a quedar las alforzas y lo que vamos a hacer es primero marcar porque con la aguja solo va a caminar así la aguja donde usted ha marcado y se le va a ir haciendo la alforja el fuerza al fuerza se llama entonces primero tenemos que ver el doblez que son el doble de d de la camisa donde va a ir los botones obviamente que son cuatro centímetros o como usted quiera pero por lo general son cuatro centímetros entonces está ahí va a ver usted ponerle pausa un ratito para vaya mire aquí está mi camisa esta es mi camisa que yo he cortado y son cuatro centímetros porque tres son los que están tres los que van a ir y uno de adentro entonces así va a tener que quedar entonces ahí vamos a hacer que la camisa ya tenga sus botones donde van en los ojales entonces entonces a qué tamaño quiere la alforza el forzas vamos a poner de 10 y vamos a marcar aquí de 10 vamos a marcar vamos a ir marcando de 10 otra opción es que nosotros doblemos doblemos la tela y marquemos con nuestras uñas o le pasa a la plancha para que cabal queda la línea y ahí vamos a empezar a coser y vamos a empezar a coser bueno lo que necesitamos es dos hilos dos hilos blancos y lo que vamos a empezar a hacer es enhebrar a quitar lo que tenemos este vamos a quitar nuestra aguja esta es una aguja normal y vamos a poner la aguja de dos de dos moja gemela así llaman y vamos a empezar a enhebrar vamos a enhebrar primero una y después vamos a enhebrar la otra es igual el mismo proceso vamos a enhebrarla como normalmente y va a empezar va a ir donde usted quiera la primera o la segunda pero este ahora vamos a enhebrar la siguiente es igual va al mismo lugar solo que hay que hacer algo que se me había olvidado decirles la parte de abajo está aflojo el hilo entonces lo que hay que hacer es aflojarlo a socarlo perdón socar el tornillito que está ahí para no complicarnos la vida lo vamos a hacer con el mismo carretel y ahí va a ir quedando entonces y la tensión que tenemos que moverla a a nueve a lo máximo lo más socado y vamos a comenzar vamos a comenzar ponemos ponemos la tela y vamos vamos a caminar exactamente donde está marcada con el ¡Gracias! ¡Gracias!